¡Hola Donateros! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picasso en esta ocasión para ver un poquito sobre Azure DevOps. Más bien cómo podemos mediante la API de Azure DevOps poder realizar acciones de forma automática. En esta ocasión que vamos a ver pues los grupos de variable. Cómo podemos crear un grupo de variable automáticamente usando pues la API o sea una API rest de toda la vida y diréis qué es eso de los grupos de variables. Pues bueno si nos vamos aquí a pues esto es como ya sabéis Azure DevOps tengo un proyecto aquí de ejemplo pues la variable es dentro de pipelines aquí tengo una pipeline de ejemplo pero si nos vamos a library vemos un grupo de variables. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para poder parametrizar nuestros pipelines. Si nosotros tenemos pipelines con los cuales le pasamos una ruta, un nombre de archivo, un nombre de configuración, dependiendo de si el entorno es DEF, PRE o PRO, lo que sea. Todo lo que parametrice por ejemplo un despliegue en mi caso que es para lo que he desarrollado esta API. Yo tengo una rmtemplate, tengo un pipeline que despliega ese rmtemplate y a ese pipeline le paso valores parametrizados. Para eso sirve esta library. Si creemos un grupo de variables veremos que podemos ponerle un nombre perdón podemos ponerle un nombre y aquí pues nombre por ejemplo entorno y esto en el entorno el value sería DEF por ejemplo o PRO, el valor que sea. Esto puede estar ofuscado o no ofuscado. Eso lo vamos a ver ahora en la API como podemos decirle. Y luego al pipeline ¿cómo se le pasaría estos valores? Pues con $ y el nombre de la variable dentro de mi pipeline le pasaríamos el nombre del grupo, en este caso sería ejemplo, eso se le pasa al pipeline, así el pipeline sabe que tiene que venir a este grupo de variables y accediendo con $ y el nombre de la variable accederíamos a este valor. Es así de sencillo. Ahora bien, vamos a poner un caso de ejemplo de para qué podría servirnos automatizar. Pues lo que he dicho, tengo una rmtemplate. En la rmtemplate le voy a pasar el nombre que quiero para mi web app, voy a pasarle la key para poder conectar con Azure OpenAI y lo que sea. Y como tengo valores diferentes para cada entorno, pues lo voy a manejar para tener una sola rmtemplate que se le pasan parámetros, pues yo lo que voy a tener es en Azure DevOps para realizar esos despliegues mediante C y CD, pues lo voy a tener parametrizado aquí, de esta forma. Ahora bien, cuando tú haces ese despliegue de ese pipeline con una rmtemplate o con lo que sea que queramos parametrizar, tienes que ir aquí a mano y crear este library pues con todas las parámetros, con todos los valores y todos los entornos. Ahora bien, si esos valores pudiéramos también generarlos automáticamente de alguna forma, podríamos utilizar una consola aplicación, que es sobre lo que trata este vídeo, para poder automatizar ese proceso. Voy a dejaros aquí la url para que podáis entender, porque yo prefiero explicaros cómo poder hacerlo, porque este ejemplo de variable groups os servirá para poder hacer vuestras llamadas a la API de Azure DevOps y hacer cualquier cosa que se pueda hacer en Azure DevOps, pues crear pipelines, crear grupos de recursos, crear tareas, crear boards, lo que sea, todo se puede hacer desde la API. Entonces, si sabéis hacer esto, yo os explico cómo se hace esto, seréis capaces de hacerlo vosotros luego. Entonces, ¿qué es este vídeo? ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? En este vídeo vamos a crear mediante el API REST un grupo de variables, ¿vale? En una consola de aplicación. Aquí lo que nos dicen es, esta es la documentación que voy a pasar en la descripción del vídeo, y ¿qué nos dice? Pues que hay que hacer un post a esta url. Esta url, obviamente, donde pone qué organización, sería este nombre de organización. En mi caso es AprendeAzureDevOps. Pues eso es lo que iría aquí, AprendeAzureDevOps. Y esta sería la llamada que hay que hacerle mediante un HTTP client de una consola de aplicación, una API o lo que queramos. Ahora bien, si seguimos leyendo la documentación, dice, vale, tienes que hacer un post. Te digo aquí lo que es cada cosa de estas, ¿vale? Aquí no hay problema. Y luego, obviamente, al ser un post, tiene que tener un cuerpo. Tienes que mandarle un cuerpo con datos para que él sea capaz de crearlos. Pues aquí tenemos qué es lo que nos pide. La descripción, el nombre del grupo de variables que se va a crear, el provider data, que es de tipo variable group provider data, y si clicas aquí, te dice los campos que tiene que tener, ¿vale? Es tan sencillo como ir construyendo la llamada que nos pone aquí en la documentación y crearlo, ¿vale? Como vamos a hacer ahora el ejemplo, vamos a ver cómo se haría. Aquí tenemos este ejemplo que, por supuesto, voy a subir a un GitHub para que podáis probarlo y hacerlo vosotros. Pero vamos a explicar qué es lo que hace cada parte del proyecto para que vosotros podáis mapearlo a lo que es la documentación, ¿vale? Primero, la organización. ¿Por qué? Porque yo voy a construir aquí una URL para llamar. Entonces, ¿qué hago aquí? Parametrizo. Obviamente entender que esto es un ejemplo en una consola de aplicación y que todo esto, pues que serían valores que irían en configuración o no estarían aquí puestos y hardcodeados. Esto lo he puesto así para que se entienda mejor y que se vea todo en una única clase y no tengamos que estar navegando. Pero obviamente, esto hacerlo vosotros mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué nos haría falta? Como hemos visto en la URL, la organización. ¿Qué más? Sobre el proyecto dentro de la organización donde vamos a crear el grupo de proyectos. Y ahora, el token. ¿Cómo obtenemos este token? Obviamente este token. Copiarlo, hace lo que queráis porque luego lo voy a eliminar. No vais a poder hacer nada, ¿vale? Pero este token se genera de esta forma. En vuestra organización de Azure DevOps, nos vamos arriba a la derecha, aquí arriba a la derecha, al lado de donde está el usuario, donde viene como una especie de usuario con una tuerca o algo de eso, donde pone User Settings. Le damos aquí y dentro de User Settings tenemos el Personal Access Token. Dentro del Personal Access Token, aquí yo tengo un par, entonces le damos aquí a New Token y muy bien, aquí le pondrías el nombre del token. Pues, ejemplo, variables. Aquí, si quieres que expire en 30 días o en la fecha que quieras, pues le pones aquí la fecha. Y aquí, si tiene Full Access, es decir, puede hacer lo que sea este token. Esto obviamente es peligroso. A lo mejor, para que vosotros hagáis pruebas, es lo que menos os puede crear problemas porque con este token podréis hacer todo. O luego está el Custom Defined. El Custom Defined lo que hace es que tú le das aquí, marcas de forma concreta, concreta a qué tiene acceso ese token. Entonces, si vemos aquí Show All Scopes, aquí veremos todo lo que podemos hacer con lo Work It, ¿no ves? Variable Groups. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues React, Create, Manage. ¿Por qué? Porque queremos leer o crear. Bueno, sería este más bien, Read and Create. ¿Vale? En la documentación, incluso, aquí, nos dice qué Scope hace falta. Perdón, a ver dónde lo veo. En seguridad, veis aquí, el Scope que tiene que tener este token tiene que ser de VSO, Variable Groups, Manage. ¿Vale? Pues entonces es el Manage, que sería Read, Create and Manage. ¿Vale? Esta sería la que teníais que elegir para crear esto. ¿Vale? Para no liarnos la manta a la cabeza, vamos a darle full access para crear esta demo y que no tengamos problemas, pero que sepáis que esto no es lo recomendable. Lo recomendable es siempre darle los permisos al token, porque si ese token te lo quitan y tiene un full access, te la pueden liar. ¿Vale? Entonces yo para una demo creo esto. Pero ya sabéis. Entonces, aquí saldría este token que solamente se puede ver aquí. Yo en un momento que haga close ya no puedo ver este token y le doy a close. Entonces, aquí pegaría este token y ya tendríamos el token. Ahora bien, ¿qué hace el código? Ahora ya, el resto ya es una llamada REST. Creamos un HTTP Client para poder hacer esa llamada a la API Azure DevOps y pasándole el Authentication Header Value con el token que tengo aquí. Hasta aquí no hay nada raro. Ahora, ¿qué nos hace falta? Dentro de las llamadas, si vi la documentación, nos hace falta el ID del proyecto al cual vamos a crear ese grupo de variables. Para eso yo me he creado un método que se llama GetProjectInfoAsync que tenéis aquí. Esto tiene su propia API también. Si navegáis en la API para la obtención del ID de proyecto. Entonces, aquí yo lo que he hecho es me he creado la request URL, que es esto lo que me dice la documentación, pasándole la organización y el project name. Y hago esto. Esto que me va a devolver un project reference. Aquí, que es otra cosa que quería ver, me he creado un variable group para poder mapear todo de forma para no crear un string, un JSON así un poco feo. Pues me he creado unas clases para poder mapear esto y poder mandarlo. Entonces, dentro de lo que tenemos es el project reference. El project reference es lo que voy a crear, que lo tengo aquí. Y lo tenemos aquí en los modelos. Y aquí tenemos absolutamente todo lo que nos va a hacer falta para poder llamar luego a la API. O sea, crear el objeto para mandarlo a la API de Azure DevOps. En este caso, pues el project reference, que como tiene que tener estos nombres en la llamada, pues los mapeamos con estos nombres. ¿Vale? Pues esto simplemente nos devuelve el ID del proyecto de una organización y un proyecto dado. Como vais a tener el código, pues no hay ningún problema. ¿Qué más hace esto? Pues una vez que obtenemos el ID de proyecto, bueno, pues si no tenemos proyecto, pues saltamos una consola y se acaba el proyecto, la ejecución. Y ahora bien, esto es lo que creamos para crear el grupo de variables. El nombre que le vamos a poner, la descripción que le vamos a poner y las variables que va a contener nuestro grupo de variables. Esto, obviamente yo pongo aquí dos ejemplos. Y este isSecret, false o true, es el que ofusca la información. Si yo le pongo isSecret true, no se verá el valor, se verán los asteriscos. ¿Vale? Pues dependiendo del valor que queramos introducir, pues podremos. Entonces, este sería el nombre y este sería el valor. Y esto, también viendo la documentación, le hace falta una lista de variables.group.project.reference que es donde le ponemos la información del project que hemos obtenido aquí en el método. Entonces, aquí le pasaríamos el project.reference que hemos obtenido en el método que hemos visto anteriormente. Sin más. Después montamos la request.url a la API, que esta es la URL que nos venía en la documentación. Pasándole el organization, que es el parámetro que tengo aquí arriba, junto con el project. Perdón. Aquí, junto con el project. Y a la API que queremos llamar. Esto sin más, lo que hace es serializar la respuesta que voy a obtener. ¿Por qué? Para mostrarlo por pantalla, para ver qué es el request que vamos a mandar. Y una vez que tenemos creado aquí el JSON string, mandamos, creamos el contenido, el cuerpo de la llamada y hacemos la llamada al post. A la request que hemos creado y con el contenido de todo lo que hemos hecho aquí. Va del grupo de variables y todo esto. Esto sin más, nos va a devolver un 200 si lo crea o otra cosa si no lo crea. Si no lo crea, pues manejaremos el error y ya está. Entonces vamos a ejecutar esto para que veamos si realmente lo crea o no lo crea. Aquí ya tengo un punto de interrupción. Vamos para acá, creamos el project info. El project info, si vemos el resultado, pues tenemos el id del proyecto y cómo se llama el proyecto. Como sí que tiene valor, pasamos por aquí. Creamos los variables groups. Obviamente esto ya es los valores que queréis vosotros que se creen. Estos están puestos aquí como ejemplos, pero aquí irían los valores que vosotros necesitáis. Monto la URL de request, configuro el JSON y este será el JSON que voy a enviar. ¿Esto por qué lo pongo aquí? Pues para ver si matchea con lo que viene la documentación que quiere recibir el endpoint del API Azure DevOps. Ahora mando el post a sync. El response es un 200, con lo que lo ha tenido que crear. Como es satisfactorio, digo que está creado y se acaba la ejecución. Si vemos la consola, vemos que esto es lo que hemos mandado, que se ha creado correctamente y que se para la ejecución. Si vamos a nuestro proyecto Azure DevOps y vamos aquí, ejemplo, y vamos a nuestro pipeline, a library, vemos que se ha creado el nombre que he puesto en el ejemplo, justo ahora. Y si entramos dentro, veremos una variable con el valor 1 y variable 2 ofuscada. Y este valor, obviamente, no lo vemos, porque en cuanto lo desafuscamos, se pierde. Es por seguridad. Y así podríamos crear grupos de variables con una consola de aplicación. Este código te lo puede llevar a una API, te lo puede llevar donde quieras. Así podríamos automatizar todo el flujo de nuestros proyectos sin tener que ir manualmente, entrar a los sitios, simplemente creando unos automatismos que se vayan desplegando o que se vayan ejecutando unos triggers que cuando acabe un proceso automáticamente se lance otro. Y así no hará falta que entremos ni en el portal de Azure, porque vamos a desplegar toda la infraestructura con un RMTemplate, un Bicep, un Terraform o como queramos. Que vamos a generar todo, vamos a manejar todo mediante pipelines y esos pipelines los podemos desplegar también mediante triggers. O sea, todo esto sirve para automatizar todo el proceso sin tener que entrar a los portales. ¿Vale? Y nada más. Espero que os haya gustado y os haya parecido interesante este vídeo. Nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta luego.